Con profunda tristeza y a la luz de las velas, cientos de personas se reunieron para honrar y despedir a Elena Larrea. Esto sucedió en Puebla, México a tres días de su partida, y los asistentes acudieron al zócalo de esta ciudad en donde Elena pasó sus últimos años de vida dedicando su tiempo a salvar, cuidar y amar a los animales. ¡Viva Elena! ¡Viva! El equipo de Coacolandia, quienes transmitieron en vivo a través de sus redes sociales este emotivo homenaje. Asimismo, se pudo ver a Sadrick Mann y a miembros del Movimiento Animalista de Puebla, quienes también luchan por el bienestar animal y que en este evento dedicaron un mensaje invitando a todos a continuar con el legado de Elena. Es insustituible, pero como también se dice, que cuando se olvida es cuando se muere. No hay que olvidar a Elena, no hay que olvidar todo lo que hizo, todo lo que deshizo para ayudar a los animales. La partida de esta maravillosa mujer ha causado mucha consternación en millones de personas que seguían de cerca su admirable labor, y también, deja un vacío muy grande en su santuario, pues tristemente todos sus animales no volverán a verla más. Hasta siempre Elena. ¡Viva Elena en nuestros corazones! ¡Viva! ¡Tu legado está en nosotros, y nosotros cuidaremos de él! ¡Viva Elena! ¡Viva! ¡Viva Elena! ¡Viva Elena! Gracias.